Y con el cariño de siempre, para Barón y Laude Fernández, eso es puro chichito manabre. Yo voy a poner un aviso, yo voy a poner un aviso que diga, necesito un amor, porque me encuentro solito, y en mi pecho hay una herida que aumenta mi desesperación. Ay amor, yo a ti te necesito, amor yo a ti te necesito mi vida, como la luz del sol, porque soy un pajarito, que en el lugar donde anida esperando, de sus padres calor. ¿Para qué la quise tanto? ¿Para qué la fui a adorar? Las desgracias no se pueden evitar, y tu larga ausencia a mi me está matando. No te tardes en llegar, que yo te estoy esperando. No te tardes en llegar, mi vida, que yo te estoy esperando. Camilo Andrés y Juan Simón Barrasa, aquí está el afecto de FEME. ¡Oye Julio César, el emperador en Cartagena! Yo tengo una herida en el pecho, tengo una herida en el pecho señores, y es porque ya se fue, yo soy un barco sin puerto, que por mucho que la añore en su playa, más nunca debo ver, le dije amor no te vayas, no dejes mi alma vagando sin rumbo y sin dirección. Pero nada le importaba, y se fue como ese aroma que un día se aleja de la flor. ¿Para qué la quise tanto? ¿Para qué la fui a adorar? Ay, las desgracias no se pueden evitar, y tu larga ausencia a mi me está matando. No te tardes en llegar, que yo te estoy esperando, no te tardes en llegar, mi vida, que yo te estoy esperando. Adiós, y esto me hace recordar, a mi pueblo urumita, compadre nane.